Por la forma en que te andas portando, sé que no andas a gusto conmigo. Yo deseo que me digas de plano, qué papel desempeño contigo. Si tanteas que te estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido. No eres tú mi primer desengaño, conocí a otros que así me la hicieron. Pero ya siento menos el daño, se le vuelve a uno el alma de fiero. Nada más unos días los extraño y después ni del nombre me acuerdo. Yo contigo soñaba otras cosas y estaba segura que tú eras mi estrella. Pero vales igual que las otras, las tiene cortada la misma tijera. Yo te olvido sin llanto y sin copa y jamás voy a andarte buscando. Ya he sufrido y llorado por otra, pero a todo me fui acostumbrando. Este mundo está lleno de rosas, si te pierdo hasta salgo ganando. Yo contigo soñaba otras cosas y estaba segura que tú eras mi estrella. Pero vales igual que las otras, las tiene cortada la misma tijera.